Dice Dice que no quiere oír, quiere patear Dice que no quiere estar, quiere arrancar Dice no quiere reír, quiere llorar Dice no quiere saltar, quiere volar Si no pierde la cabeza no puede soñar Si no ocupe su demencia no puede bajar Si no encuentra la manera se va a destruir Si no va en su colgadera se quiere morir Dice que no quiere dar, quiere robar Dice que no quiere odiar, quiere matar Dice no quiere dormir, quiere rocar Dice no quiere sufrir, quiere soltar De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerdo y solo la quiere morir Dice no quiere entrar, quiere zafar Dice no quiere derechar, quiere voltear Dice no quiere crear, quiere aplastar Dice no quiere sentir, quiere soñar Si no pierde la cabeza, si no pierde la cabeza Si no escupe su demencia, si no escupe su demencia Si no encuentra se va a destruir, si no se quiere morir Dice que no quiere paz, quiere moquear Dice que no quiere show, quiere brillar Dice que no quiere más, quiere estallar Dice que no quiere andar, quiere estrellar De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Llegó su hora y no le vale solo discutir Ahora te muerdo y solo la quiere morir De nada sirve si no quiere, si no va a tratar Pero no importa si convence a los demás Dice que no le vale solo discutir Ahora te muerdo y solo la quiere morir De nada sirve si no va a tratar De nada sirve si no va a tratar Solo vi un pochino, la que ni cosi Si no va a tratar, a los demás Solo vi un pochino, la que ni cosi Lo vengo a così, la que ni cosi Muchas gracias Muchas gracias, buenas noches Y ahí la puerta con nosotros, ¿no? ¡Vamos arriba!